Buenas, ¿qué tal? Soy Mónica de Dog Coaching y del Instituto Dog Coaching.com Bueno, estamos aquí otra vez para un nuevo vídeo que ya sabéis que los vídeos estos grandes vienen acompañados de un artículo que lo podéis encontrar en el blog ¿De qué vamos a hablar hoy? Vamos a hablar de un tema que me habéis pedido mucho, mucho, mucho y bueno, pues me he animado al final a escribirlo Es un tema bastante complejo y bastante extenso porque al igual que hablé con el tema de la ansiedad con el último, está muy relacionado porque vamos a hablar de la ansiedad por separación ¿Vale? O sea, en el canal tenéis un vídeo exclusivo de la ansiedad en general y este lo vamos a centrar solo en el llamado ansiedad por separación pero aún así es muy complejo Entonces, yo sí que os voy a pedir que cuando terminéis de ver el vídeo leáis el artículo porque ahí lo detallo bastante más Bien, ¿qué es la ansiedad por separación? La ansiedad por separación es es un trastorno en el comportamiento del perro un trastorno grave ¿Vale? Que normalmente le viene o se refleja cuando o bien se queda solo en casa o bien cuando no tiene a su guía a su referente a su, llámalo dueño, propietario yo prefiero llamarlo guía cuando no lo tiene delante bien sea porque ha salido de casa bien sea incluso porque no lo ve delante estando en casa también ¿Vale? Aquí quiero hacer un pequeño inciso ¿Por qué? Porque bajo el paraguas de la ansiedad por separación hay como un error en el diagnóstico en el que también se pone y se cobija el aburrimiento y o la frustración ¿Por qué comento esto? Porque los síntomas más frecuentes de la ansiedad por separación en global sería la destrucción masiva la destrucción en casa el tema de defecar orinarse o hacerse caca en casa o el tema de la vocalización excesiva es decir ladridos, aullidos, lloros, etc Estos síntomas sobre todo bueno realmente los tres pero sobre todo el de la vocalización y el de y el de la destrucción a veces se confunde con el aburrimiento con la frustración del perro entonces para evitar esto ¿Qué es lo que aconsejo? Aconsejo grabar Uno aconsejo es grabar cuando te vayas para poder hacer bien el diagnóstico ¿Ok? Porque si nos equivocamos en el diagnóstico nos equivocaremos en las pautas a seguir y en el tratamiento con lo cual si queremos tratar a un perro con ansiedad por separación un perro que está aburrido simplemente aplicando pautas y técnicas para la ansiedad por separación estamos haciendo algo completamente contraproducente porque no es la causa del problema que tiene tu perro ¿Ok? Bueno además de estos síntomas que podrían llamarse síntomas primarios hay unos que son secundarios que sí que reflejan un poco más que realmente estamos tratando con ansiedad por separación como tal ¿Vale? ¿Cuáles son estos síntomas secundarios? Estos síntomas secundarios serían el amido excesivo sería el hiperapego por ejemplo sería el jadeo constante es un claro reflejo de la ansiedad la automutilación mucho ojo con esto ¿Vale? diarreas y vómitos a veces llegas a casa y te encuentras esta defecación que ha hecho en vez de ser pues dura y consistente pues es pues más bien líquida esto sería un reflejo de ansiedad y no tanto de aburrimiento ¿Ok? Lo digo porque tenemos que ir casando cosas y otro síntoma también secundario podría ser también el hecho de que no coma en casa cuando tú no estás que solamente coma en casa cuando tú estás presente ¿Vale? ¿Por qué? Porque se siente inseguro cuando tú no estás y entonces no quiere ni comer pues estos síntomas secundarios tenemos que tenerlos presente a la hora de poder diagnosticar correctamente la ansiedad por separación además de juntarlo con la agravación yo siempre cuando me llega un caso de ansiedad por separación que llegan bastantes ¿Vale? Ahí me llegan principalmente dos temas el perro reactivo y la ansiedad por separación ¿Vale? Estos son los más frecuentes que me llegan al menos a mí ¿Qué pasa? que si no ves al perro difícilmente podemos entender qué le pasa porque te digo normalmente cuando llega cuando me llega el caso es porque oye mis vecinos han dicho que llora mucho el perro o cuando llego a casa se ha hecho pipi se ha hecho caca o ha roto cosas esto es una información muy pobre a la hora de diagnosticarlo ¿Ok? Porque te digo la ansiedad por separación es muy compleja en sí entonces siempre digo bueno pues aunque hoy día tenemos un ordenador portátil en el bolsillo una cámara de fotos y una grabadora como es el móvil pues deja el móvil grabando o una cámara de vídeo o lo que sea al menos como mínimo media hora ¿Para qué? Porque así podemos ver en qué momento empieza su trastorno qué estado está cuando cruzas el umbral de la puerta tú cuál es el estado en general qué movimientos hace si está constantemente en la puerta si lo que hace lo hace cerca de la puerta para querer salir o empieza todo este tema al cabo del rato porque se aburre el tema de la grabación nos va a dar mucha, mucha, muchísima información ¿Vale? ¿Cuáles son las causas que pueden estar detrás de la ansiedad por separación? Una puede ser el hiperapego y aquí parece que me repito pero no el hiperapego puede ser el hoy me lío el hiperapego puede ser una causa y puede ser un síntoma por eso lo incluyo en las dos porque cada caso será diferente ¿Vale? O sea, no podemos englobarlo todo en un mismo saco porque cada individuo pues es de su padre y de su madre y ha crecido pues en unas condiciones X ¿Vale? Otra causa puede ser también los cambios de rutina esto también es bastante frecuente yo cuando empiezo a indagar en la consulta y empiezo a hacer preguntas que cambios que cambios han habido recientes y tal en ocasiones por no decir bastantes veces sí que han habido cambios de rutina bien cambios de horarios de trabajo alguna mudanza ¿Vale? el que se haya mejor pues bueno muerto un compañero canino de la casa o incluso un gato todas estas cosas es información muy válida para saber cuál es la causa que está detrás del síntoma ¿Vale? Recuerda que no podemos tapar síntomas con tiritas sino que tenemos que intentar rascar, 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 rascar hasta llegar a la causa siempre que podamos ¿Vale? y luego bueno otra posible causa también es la separación temprana de la madre esto claro el hecho cuando separamos a un cachorro de forma muy temprana o sea es decir cuando lo traemos a casa con menos de dos meses sobre todo cuando lo traemos con un mes mes y poco este perro tiene muchas carencias a nivel emocional que le faltan con lo cual ya viene con una inseguridad tremenda y esta inseguridad puede derivar en ansiedad y la ansiedad puede derivar en ansiedad por separación ¿Vale? o sea que como digo son cosas que tienes que tú misma o tú mismo tienes que unir si tienes este problema ¿Vale? y luego puede ser también esta es menos frecuente pero no por ser menos frecuente no significa que no haya que tenerla en cuenta es que pueda tener pueda que haya tenido alguna experiencia traumática estando en casa sin el guía con lo cual el hecho de quedarse solo en casa para él o para el perro pues le crea un estado de ansiedad tremendo ¿Vale? voy a resumir mucho para que el vídeo no se extienda mucho porque toda la información la tienes en el artículo ¿Vale? el tratamiento el tratamiento general te voy a hablar general porque luego como digo cada caso es particular con lo cual no te quedes con lo que vas a escuchar en el vídeo no te quedes con lo que vas a ver en el artículo sino que esto es para que te hagas una idea pero por favor si tienes este problema contacta con un profesional para que haga un correcto diagnóstico bien cosas que te puedo recomendar como digo independientemente de que contactes con un profesional por favor no queramos hacer las cosas por nuestra cuenta ¿Vale? una es la estimulación mental y la estimulación física aquí hay personas hay incluso profesionales que comentan que bueno cansa el perro cansa el perro cansa el perro porque así cuando te más que profesionales normalmente suelen venir de consejos de parque o consejos de comentarios en el facebook ¿Vale? lo típico de cansalo 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 antes de irte porque así se quedará cansado bien esto es un arma de doble filo porque cansar al perro físicamente sin tener en cuenta su mente lo que estamos provocando es mayor resistencia física pero mayor excitación mental con lo cual si el perro llegará cansado a casa evidentemente pero llegará cansado físicamente no llegará cansado mentalmente por eso cuando hablamos de estimulación física y mental tenemos que combinar las dos una tiene que estar casada con la otra y te diría que casi es más importante la mental que la física porque haciendo la estimulación mental también tiene un cansancio físico porque el cansancio mental también requiere un cansancio físico entonces esto es uno de los aspectos evidentemente si uno de los síntomas y o causas es el hiperapego es lo primero que tienes que trabajar con él en el canal de youtube hay un vídeo específicamente para el hiperapego y en el blog tienes también un artículo que habla sobre el hiperapego y las pautas que recomiendo hacer en este tema no me voy a extender aquí porque puedes irte al artículo o a ese vídeo en concreto luego otra cosa que puedes trabajar también es el tema de los olores se recomienda mucho por ejemplo poner el tema de las feromonas el tema del adaptil ya sabéis que el tema de las feromonas es un olor que es un difusor o un collar que desprende olor a feromonas las feromonas que desprende la madre cuando el cachorro está amamantando ok y esto puede hacer dependiendo del caso que el cachorro encuentre relajación cuando está en casa vale aparte de las feromonas también tenemos una serie de olores de hierbas naturales que relajan como puede ser la manzanilla como puede ser el el la lavanda vale como puede ser a ay que ahora no me acuerdo era la manzanilla era la lavanda bueno estas dos en el artículo lo tienes apuntado vale siempre hay una que se me queda ahí colgada pero que bueno que sepas que están ahí realmente solamente hay un estudio hecho con el tema de la lavanda con respecto a la ansiedad y parece que funciona vale yo lo he recomendado a varios clientes míos cuando supe de este estudio y hay una mejoría por lo cual yo siempre digo probar no cuesta nada vale e incluso utilizar estos olores a la hora de hacer trabajos de de estimulación mental porque así como que matamos dos pájaros de un tiro vale el tema de cuando llegamos a casa también hay veces que se recomienda y yo a veces pues lo he recomendado en función de porque cada caso es diferente como digo si tú entras a casa y el perro está sobreexcitado si te salta encima y tal pues evidentemente no vas a coger y acariciarle y ay hola chico ya estoy en casa tal porque eso aún va a alimentar más esa ansiedad y esa excitación pero si tu perro no se pone muy excitado simplemente ves que tiene ansiedad pero bueno no está realmente muy excitado en ese sentido sí que puedes entrar y decirle hola chico de forma natural como si saludaras a tu marido o a tu mujer en plan hola y sigues a tu rollo hasta que el animal pues esté un poquito más calmadete o que ya no dependa tanto de ti no hace falta que si tu perro no se sobrescita mucho no hace falta que lo ignores tanto sino que yo cuando llego a casa pues llego a casa hola chicos que tal y voy a mi rollo entro a la compra o me cambio de ropa o lo que sea y luego ya me voy con ellos pero ni les hago una fiesta cuando llego ellos tampoco me la hacen a mi o sea ellos los tengo acostumbrados tengo acostumbrados claro no es que sabes lo que pasa que no es que haga esto estoy queriendo sino que ya es una forma de hacer diaria que sale de forma natural entonces el perro crece de forma muy estable entonces yo cuando llego a casa pues los perros se ponen contentos mueven la cola tal y cual pero ni salta ni se excitan ni dan vueltas ni nada entonces que pasa que yo entro y me digo hola chicos que tal como estáis y mientras el otro lo compra tal y luego ya me voy con ellos esto es un trabajo diario que tienes que ir haciendo luego el transportín para mi es el mejor amigo mi mejor amigo el transportín no quiere decir que lo dejes encerrado en casa cuando te vas eso es un error sino que un perro cuando tiene ansiedad es porque anticipa un peligro que no tiene por qué ser real pero para el perro lo es entonces el hecho de tener un transportín abierto ya positivizado no me gusta la palabra positivizar es que no me gusta esa palabra eh acostumbrado digamos el hecho de estar abierto el transportín lo que va a hacer seguramente si se ha hecho bien el proceso es que cuando tú te vayas el animal encuentre la calma y la relajación dentro del transportín que será su zona de descanso vale con lo cual no hay que eh caer en yo nunca voy a encerrar a mi perro no estamos hablando de encerrar al perro estamos hablando de que tenga su guarida porque un animal con ansiedad contra más espacio tenga más inseguro se va a encontrar vale porque como digo la ansiedad es una alteración en el comportamiento pero viene provocada por un por por una por una por una por una anticipación o por un o sea sí una anticipación del miedo vale de que pasa algo entonces si tiene toda la casa su libre albedrío pues él va él va a presentir eh miedo inseguridad en todos los espacios en cambio si está en un sitio más cerradito que solamente tiene digamos que vigilar o que estar pendiente de la parte frontal va a estar mucho más tranquilo porque se va a encontrar cobijado esto es de sentido común el efecto madriguera está ahí y eso no lo puede dudar nadie vale como digo es acostumbrarlo y tener la la puerta abierta y luego está el tema de dejarle algo que se entretenga aquí también hay personas que recomiendan por ejemplo dejarle un con con comida hay que tenemos que tener mucho cuidado con esto porque podemos aumentar la frustración del perro por el hecho de que no consiga sacar la comida que tiene el con con lo cual el hecho de escogerla sacarla tirarla pum pam pim pam eso le puede crear todavía más ansiedad y más frustración como digo todos estos consejitos que en el artículo me los tiendo más son recomendaciones generales cada caso es diferente vale por eso lo más importante que te voy a decir es que acudas a un profesional y por último también me preguntan muchas veces cuando tienen problemas de este tipo oye cojo otro perro para que esté acompañado y así ya no tendrá ansiedad por separación como digo tenemos que distinguir la ansiedad por separación del aburrimiento si el problema que tiene tu perro es aburrimiento el cogerle a otro perro pues le puede venir muy bien porque se hacen compañía juegan juntos etcétera etcétera siempre y cuando hagas también una buena selección del otro perro etcétera etcétera para que no sumas un problema al que ya tienes pero si el diagnóstico real es de la ansiedad por separación no te recomiendo que cojas otro segundo perro para intentar tapar el problema porque la ansiedad que tiene tu perro no es porque esté solo la ansiedad que tiene tu perro es porque deja de verte a ti porque tú te vas no porque se queda solo en casa sino porque tú te vas entonces da igual que esté otro perro con él o con ella porque si la fuente de la ansiedad eres tú ya puedes tener 100 perros que vas a seguir teniendo un nuevo problema así que mucho cuidado con esto porque lo que podemos hacer es provocar el contagio de la ansiedad al perro nuevo con lo cual en vez de tener un problema tienes dos pero como digo insisto por favor la ansiedad por separación es lo suficientemente grave para el perro como para que si no tienes experiencia en estos temas de verdad llama a un profesional que acude a domicilio que revise toda la información que vea el perro que pueda ver su lenguaje que pueda ver cuáles son esos síntomas para que pueda atar cabos y pueda hacer un buen diagnóstico para poder hacer luego un buen ejercicio de rehabilitación así que nada si te ha gustado el vídeo dale a like dale a like que lo encuentras aquí abajo suscríbete para poder enterarte de todos los vídeos que subo y que no tengas que enterarte a lo mejor un mes después suscríbete también a la comunidad sabes que tienes todos los artículos los tienes en el blog pero para acceder a la comunidad simplemente te descargas la guía gratuita que tienes en mi página y podrás entrar en el grupo privado de Facebook tienes muchísimas novedades y tienes ventajas por el mero hecho de estar en la comunidad como descuentos permanentes en los productos en los ebooks en cursos y tal que voy sacando las personas que forman parte de la comunidad tienen un descuento fijo en el tiempo ¿vale? y nada más si crees que le puedo ayudar a cualquier persona que tú conozcas por favor comparte el vídeo porque es bastante bastante frecuente este problema y como es muy frecuente es una de las causas de abandono con respecto al tema del comportamiento del perro entonces por favor difunde este vídeo al máximo que la gente tome conciencia y que se hagan las cosas con responsabilidad ¿vale? no me enrollo más porque creo que ha salido muy largo el vídeo y me vais a odiar así que nada nos vemos en los siguientes vídeos, artículos en las redes sociales y ya está ¿ok? venga hasta luego chao chao ¡gaz! ¡gaz!